Good morning, good morning Si llevan tiempo siguiendo mi canal saben que acá comparto todo lo que puede dar magia para la vida y los viajes Soy super fanática de Disney así que comparto ahí mis tips, viajes, noticias, todo para que tengan un viaje soñado Como también soy fanática de los libros, las series y el crecimiento personal Porque creo que la vida y esa magia que tanto amo de Disney no solamente se vive en los viajes o en las películas Disney Sino que es algo que se puede gozar también en el día a día Tener este canal para mí ha sido de las cosas más enriquecedoras de mi vida Porque siento que encontré un lugar donde puedo hablar de las cosas que amo Que a veces no todas las personas lo entienden ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes, ¿y vas a viajar a Disney de nuevo? Cada vez más este canal se ha ido convirtiendo en mi trabajo Pero a veces es difícil porque lo que uno gana con la publicidad de YouTube es bastante cambiante Y porque también gran parte de mi contenido se trata en poder viajar para traerles las últimas noticias y las últimas experiencias Por eso decidí abrir un Patreon que es un sistema de membresía donde ustedes se pueden unir con distintos montos para apoyar el canal financieramente de forma mensual y recibir contenido exclusivo Los grupos comienzan desde los 5 dólares solamente y van subiendo y también cada uno va teniendo sus propios beneficios para que vean cuál es el que más les interesa Algunos de los beneficios que encontrarán en Patreon incluyen primeros vistazos de los videos, videos exclusivos, live streams exclusivos también Como también alguna reunión por Zoom donde podamos conversar ahí uno a uno También voy a estar comentándoles hartas cosas del backstage, de la preparación de los videos Voy a estar preguntándoles cuáles son los videos que quieren ver previo a un viaje También me encantaría que ustedes me ayuden a ir pensando bien qué tipo, qué contenido, qué videos específicos quieren ver de los parques temáticos Así es que si es que quieren y pueden hacerlo por favor échenle un vistazo a mi Patreon Se los agradecería de todo corazón todo lo que yo puedo ganar ahí gracias a su apoyo Me permite seguir haciendo lo que amo y me permite también seguir haciendo estos viajes maravillosos para poder compartirlos con ustedes Y ayudarlos a ustedes a crear sus viajes maravillosos también Les mando un abrazo enorme y muchas muchas gracias de antemano ¡Chao! ¡Gracias!